Bien chicos, vamos a continuar con la segunda parte El esquema de clasificación de los narradores Ya sabes lo que significa el grupo homo-diegético Y también sabes lo que significa el grupo hetero-diegético Homo quiere decir todos los narradores que participan de la historia Hetero-diegético son los narradores que no participan de la historia Es una voz invisible No se sabe de quién viene, de dónde viene y por qué viene Bien, vamos a pasar ahora Esta división es la que te he mencionado hace un momento El narrador hetero-diegético, quiere decir diferente Narra en tercera persona Mira, narra en tercera persona Tiene mayor objetividad Hetero, estamos hablando del narrador que no participa en la historia Si no participa en la historia, tiene que tener una mayor objetividad Porque si yo te cuento mi vida, yo sería un narrador homo-diegético Y si yo te cuento mi vida, yo te la voy a contar desde mi punto de vista En cambio, el narrador hetero-diegético tiene una mayor objetividad Cuenta el acontecer desde fuera, no forma parte del relato Y puede adoptar puntos de vista Puede ser que la voz que te está contando, que te está contando Tiene un punto de vista religioso O tiene un punto de vista social O tiene un punto de vista económico O tiene un punto de vista político El narrador homo-diegético Si forma parte de la historia Interviene en los sucesos narrados No olvidarse ¿Bien, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? Pueblo de Perusalén Sus preguntas ¿Todo esto aclaro? Aquí viene lo bueno Aquí viene Tipos de narradores Como te decía, esto lo tienes que saber al derecho y al revés Ya, chicos Seguimos Mira Tipos de narradores Tipos de narradores A esto quería llegar Dentro de los homo-diegéticos Tómale captura si puedes O apunta lo que va a salir de mi boca Homo-diegético Es un narrador Perdón Ya sabes Homo-diegético es el grupo de narradores Que participan en la historia Tenemos, por ejemplo Al narrador protagonista Profesor, ¿Quién es el narrador protagonista? El narrador protagonista Es el que Cuenta su propia historia Es el que cuenta su propia historia Está en primera persona Por ejemplo Nos cuenta nuestra amiga Este Carlita Empieza su libro así, ¿No? Dice Yo, Carlita Nací Al pie del río Rimac Ahí hice mis primeros estudios Aprendí a caminar Y tuve dos amigos imaginarios La piedra Lupita Y la ratita Juancita Juancita ¿Te das cuenta que ella está contando su vida? ¿No es cierto? Ya Ella es la protagonista ¿Me dejo entender? Cuando alguien cuenta Su propia historia Se le conoce como narrador protagonista O narrador Autobiográfico Porque cuenta su propia vida ¿Me dejo entender chicos? Dígame si no O levanta tu dedito ¿No? ¿Me entendieron eso? Muy bien Diego Loraine Y el resto No tiene dedo ¿Qué pasó? Muy bien Ahí Es el dedito No es el dedo amarillo Que aparece en el zoom Es tu dedo Tu dedo Sí Muy bien Perfecto Profesor Como nadie ha dicho lo contrario Usted tiene que seguir Narrador protagonista Narrador testigo Eh Profesor ¿Aquí qué tiene que ver la religión? No No ratita No es el narrador testigo este Que conocen Que toca la puerta Me refiero Al que lo ve Pregunta A ver Vamos a apuntarle a Dana Dana ¿Quién es un testigo? No te estoy preguntando por narrador Solo dime quién es un testigo ¿El que puede contribuir a A tu historia? ¿Ya? Para que crea Claro, ¿no? Es algo para que Una persona que puede Contribuir A la veracidad De lo que tú estás diciendo ¿No? A ver Eh Vamos a apuntarle A Diego Conmigo Diego ¿Qué es un testigo para ti? Para mí un testigo es Es la persona que presencia Lo que has hecho O sea ¿Me entiendes? Algo Claro Te entiendo de tercero Amigo Diego He tenido ese trabajo ¿No? De poder decodificar Lo que dice el amigo Diego Claro Es la persona que está viendo La persona que está cerca ¿No? Eh Ese es un narrador Testigo, muchachos Dice Observa Narra En segunda persona ¿No? Te voy a poner un ejemplito Yo puedo contar Por ejemplo Como narrador Testigo La historia De Nuestro amigo Y colega Profesor Alexander Camarés ¿No? Porque convivimos Con el profesor Desde las ocho Hasta las dos Y diez Que eran las clases presenciales ¿No es cierto? Entonces si yo me pongo A contar una historia ¿No? Podría ser un narrador Testigo Porque yo tengo Cercanía A lo que hace El profesor Camarés Trabajamos en un mismo espacio ¿No? Él es de secundaria También soy de secundaria Entonces yo puedo ser Un narrador Testigo En cuanto a la vida Del profesor Camarés ¿Me entendieron chicos? Yo puedo contar Por ejemplo Era un profesor recto Pero comía mucho En el kiosco Era un profesor Es Un profesor Disciplinado Bonachón Y claro A su hija Le inculca la educación Académica Y también moral ¿Te das cuenta Que estoy contando En segunda persona? ¿Te das cuenta Que estoy hablando De alguien Como testigo? ¿No? ¿Me entendieron chicos Que es un narrador testigo? Muy bien Me preocupa Porque solamente Hay cuatro Que levantan el dedo El resto Profe Estoy jugando Pues déjame jugar Profe Profe Me va a lajear La máquina Participe en clase Participe en clase Te pregunto ¿Me has entendido El narrador testigo? ¿Sí? Sigamos El narrador Personaje Ojo con esto Y escucha El narrador Personaje Si parece Al narrador Testigo Te cuenta También Lo que pasa Otra persona No es lo que pasa Él mismo Sino lo que pasa Otra persona ¿Cuál es la diferencia Profesor? La diferencia Es que el narrador Testigo Tiene una mayor Cercanía Al protagonista En cambio El personaje No Te puse un ejemplito Yo Si cuento La historia De mi amigo Y colega Profesor Camarena En clases Yo sería un narrador Testigo ¿Pero qué pasaría Si yo ya no cuento La historia Del profesor Camarena Sino que lo cuenta A ver Vamos a poner El señor O la señora Que vendía Helados afuera ¿Te acuerdas Que al salir Había un señor Que vendía heladitos? ¿No? ¿Y a qué pasa Si ese señor Cuenta la historia Del profesor Camarena ¿Será un narrador Testigo O un narrador Personaje? Profesores Un narrador Personaje ¿Por qué? Porque el narrador Personaje Tiene menor relevancia Que el testigo El narrador Personaje También conoce El protagonista Pero No tanto Como el testigo Por tanto Las historias Que te va a contar El narrador Personaje Son Un poco Vamos a llamarle así Más externas ¿No? No tan cercanas En cambio Yo puedo saber Qué curso Lleva el profesor Camarena Puedo saber Cómo es el trato Que tiene con los alumnos ¿No? Narrador Testigo Pero El señor Que vende helados Es un personaje Es un personaje En la historia Está contando La historia El profesor Camarena Pero No sabe mucho ¿Por qué? Porque es un Es un personaje más O sea Es un personaje secundario Pregunta ¿Me entendieron chicos? A ver En A ver Aquí En el salón Vamos a preguntar A nuestra amiguita Dana ¿En el salón Tienes a una mejor amiga? Acá en tu saloncito ¿Quién es una de tus mejores amigas? Olenka Olenka ¿Está Olenka por aquí? A ver A ver Sí profesor Ahí está El amigo Olenquito Ya Por ejemplo Dana Si Olenka Cuenta tu historia Tu biografía Algún día en un libro Ponte que Olenka Ya estás viejita No tiene 70 años Y Olenka también tiene 70 años Y te dice ¿Sabes qué amigo? Ya estamos ya Más para el otro lado Que para este lado Así que Vamos a contar tu historia Quiero contar todo Desde que hiciste de colegio Ahí Olenka Está siendo un narrador Testigo Porque ella te conoce mucho ¿No es cierto? Ella ha sido testigo De todas tus travesuras De buenas y malas cosas Pero Dana ¿Qué pasaría Si También Porque tú eres famoso Allá por ese tiempo Quiere hacer un libro Sobre ti Este Por ejemplo Se me ocurre Nuestro amigo José José Ayala De repente Es tu pata Sí ¿No? De salón Compañero Amigo Pero no es tan íntimo Como lo es Olenka Por tanto Nuestro amigo José Ayala Saca un libro Hablando de ti En ese caso Como él no tiene Una mayor cercanía Y es Te conoce poco Su tipo de narrador Será Un narrador Personaje ¿No? Un narrador Personaje Bien Hemos hecho Los tres primeros Protagonista Testigo Y personaje Vamos con los Heterodiegéticos Estos son más sencillos Profesor Aquí debería decir Bueno Ha habido un lapsus Estúpidos Profesores Ahí debería decir Omnisciente ¿No? Profesor El narrador Omnisciente Creo que es el narrador Que todos conocen Tú conoces Ese narrador Desde que estás Pues en Desde que estabas En primaria Y la profesora De primaria Te decía Un narrador Omnisciente Es el que lo sabe Todo El que sabe Qué es lo que Estás pensando El que sabe Qué cosa Estás haciendo El que sabe La vida De Jimenita El que sabe La vida De Mauricio El que sabe La vida De Tángelo El que sabe La vida De Renato El que sabe Mi vida Profesor ¿Y cómo se enteró? No lo sé Es una voz invisible Que lo sabe todo Es como un Dios Que sabe absolutamente Todo Lo que haces Sientes Dices O piensas ¿Me entendiste? Ese es un narrador Omnisciente O sea Profesor Si un texto Dice Renato Olorte Estaba muy Cansado Y a la vez Estaba muy triste Porque extrañaba Sus amigos Sobre todo Extrañaba Su amigo El chino Ahí Es un narrador Omnisciente Porque Se ha metido Incluso Incluso En los sentimientos De Renato Claro Pero si yo digo Renato Lortegui Está solo La carpeta De al lado Está vacía Ha faltado Uno de sus Mejores amigos El chino Profesor Y ahí ya no podría ser Narrador Omnisciente Podría ser Pero Se acerca más Al concepto De narrador Objetivo ¿Qué cosa es un narrador Objetivo? El narrador Objetivo Se parece Al narrador Omnisciente Solo que el narrador Objetivo Solamente Escucha Te narra Lo que Puede ver Es como una cámara Fotográfica Cuando vas a estar En tu En tu graduación Imaginariamente ¿Te acuerdas que había una cámara Que te enfocaba? Tú estabas con tu vestidito Y los chicos Con su camisita Y pasaba una cámara Y tú tenías que sonreír Y sonreír Y mandar saludos ¿No es cierto? Había una cámara que enfocaba Esa cámara Enfocaba tus acciones Pero esa cámara No puede enfocar Tus Sentimientos Tus pensamientos El narrador Objetivo Escucha bien Funciona Como una cámara Fotográfica La voz Te va narrando Solamente Lo que ve Por eso te decía Renato Lortegui La carpeta De Renato Lortegui La de al lado Está vacía Ha faltado Uno de sus mejores amigos El chino Ese es un Narrador Ese es un narrador Objetivo Pero Si yo narro Cosas Como Renato Lortegui Está sufriendo Mucho Está muy dolido Y cansado De ver ese Asiento vacío Profesor Ahí está involucrando Sentimientos No solo está Describiendo Sino está involucrando Sentimientos Ese es un narrador Omnisciente Pregunta Chicos ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Yadira Olortegui Richard Listo Vamos Te voy a poner unos videitos ¿Ya? Dame unos segundos La clase acaba Dos y cincuenta ¿No? Bien Tienpito A ver ¿Me entendieron? Vamos a practicar ¿Te puse estos videos? ¿Te puse estos videitos? No, profe Ya, listo Entonces vamos a empezar Y tú me dices ¿Qué tipo de narradores? El mundo entero Ha recibido la noticia De Cell Y está realmente Conmocionado Finalmente La policía Y el ejército De todos los países Se dieron cuenta De que Cell Es un enemigo Invencible Y no pueden hacer Nada al respecto Habían perdido Toda esperanza Las personas Habían olvidado A aquel joven Que los había salvado De las manos De Tícoro Taimaku Hace mucho tiempo Tampoco Estaban enterados De que existen Guerreros Que pelearon Contra los Saiyajin Los perversos Saiyajin Y el malvado Freezer Es decir Habían olvidado La existencia De Goku Listo ¿Qué tipo De narrador Tenemos ahí? Omnisciente 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 Muy bien ¿No? Muy bien Hay un alumnito Que nos está hablando Por ¿Cómo se llama? Por el chat Y sí Tenemos Al narrador Omnisciente Perfecto Bien A ver Vamos Con otro Me confirma Si se está viendo Correctamente Porque ese es el internet Fine ¿Qué es? ¿Para qué los quiero? Si tengo alas Para poder En 1925 Frida Kahlo Iba camino a casa Desde su escuela En la Ciudad de México Cuando el autobús En el que viajaba Chocó con un día Sufrió lesiones Casi fatales En la columna vertebral La pelvis Y las caderas Y estuvo postrada En la cama Durante meses En su recuperación Tenía un caballete especial Pegado a su cama Para que ella pudiera Practicar técnicas De pintura Cuando se puso a trabajar Ella comenzó a pintar El mundo Según su propia visión circular A lo largo de su vida Ella se establecería Como la creadora Y la musa Detrás del arte extraordinario Aunque es posible Que hayas visto La mirada de Kahlo antes Su trabajo Brinda la oportunidad De ver el mundo A través de sus ojos Y sus amigos Y familiares Naturalezas muertas Y escenas espirituales En un trabajo inicial Autorretrato Con vestido de terciopelo El foco está En sus cejas fuertes Peño facial Cuello largo Y una mirada formidable Tales características Permanecieron Pero Kahlo pronto Comenzó a presentarse De formas más sensuales Por ejemplo La columna rota Usa simbolismos Imágenes religiosas Y un paisaje roto Para revelar Su estado físico y mental En 1928 Kahlo comenzó a salir Con su compañero pintón Diego Rivera Se convirtieron En socios de por vida Y cultivaron Una celebridad excéntrica Juntos viajaron Por el mundo Y se dedicaron Al arte A la política comunista Y al nacionalismo mexicano Kahlo y Rivera Compartieron una profunda afinidad Con la mexicanidad Un movimiento Que celebraba La Dime Eh ¿Qué tipo De narrador Tenemos ahí? Omnisciente 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 Aquí hay otro videito Pero no He visto Que no se puede No puede ver Te voy a poner De internet ¿No? Dale un segundito Ya Un momentito Por favor Espérame un ratito Me vas a decir ¿Qué tipo De Narradores Me dice Si se ve Lo que he compartido Por favor Si se ve ¿Se ve? Si se ve Profesor Sobre todo Escuchen La voz Este es una serie De los años noventa Que se llama Los años maravillosos Kevin Arnold Winnie Espera ¿Podemos hablar? No lo sé Oye Quería decirle Que ella era la única Que siempre Había sido la única Desde que éramos niños Desde que vivía Cruzando la calle No sabía Qué decirte Winnie No es lo que tú crees Nunca creí Que esto pudiera pasar Créeme Nada ha pasado Sí Sí Seguí Kevin Vamos a otro Muchachos ¿Qué? ¿Qué? Perdón Bien Nos vamos a seguir Porque te puede hacer daño Dime ¿Qué tipo de narrador Encontramos ahí? Protagonista Es el sabor Del mismo Kevin ¿No? Que está contando parte De la historia Narrador Protagonista Muy bien chicos Vamos a desarrollar Una práctica No hemos desarrollado Práctica De lectura ¿No es cierto? ¿Qué tipo de narrador? A ver No Quinto Sí Lo mismo he desarrollado Bien Vamos a desarrollar Una práctica De lectura Entra a tu plataforma Ya me voy a entrar Y voy a Colgar La práctica Ya Dame unos segunditos Hasta hacer Copia y pegas Hacer todo el trámite Ya Dame un minuto ¿Qué tipo de narrador? Quinto Va a aparecer Con el nombre De práctica Uno Estamos en lectura ¿No? En contenido Bien Ya está chicos Pueden hacer La práctica Si no te sale Actualiza Tu Y vas a poder No te sale No te sale No te sale No te sale Gracias. Avisale a tu compañerita Carla y Farromeque que de la práctica, por favor. Los amigos de Farromeque y Carla. Son cinco preguntitas inofensivas. Inofensivas. No te pueden hacer nada. ¿Ya se escuchó la clase? No sé si has escuchado del programa Team Weaver. ¿Has escuchado lo que es un Team Weaver? Es mandarle un programa al alumno y así la persona puede ingresar a la computadora de la otra persona. Ahora en pandemia, aprendí eso. El año pasado se me logró mi laptop y un amigo que es ingeniero me dijo, me mandó un link, descargué el programa y me dijo, ya pásame el código, le pasó el código y yo ni he entendido. Y al minuto yo estaba en mi computadora. Se movía todo solito. Y me dijo, yo lo estoy controlando desde mi caso. Y podía ver todo. Sería bueno, ¿no? Ver qué cosas hace el alumno ahí. Ya, muy bien, muy bien. Sí, acabaron, esperamos. Esperamos a que terminen todos. Gracias. No, vamos a ver todo. Ya terminé, profesor Muy bien, Olenquita Ahora sí, prenda su cámara Profesor, ya acabé Muy bien, una estrellita para usted Otra estrellita, recuerde Con 40.000 estrellitas Que haces a creador De un cuarto de beca A ver, profesor Muy bien Muy bien, tú ya sabes tu nota Tú ya sabes tu nota, pero igual yo Las notas, chicos, de lectura Voy a tratar de subirla Siempre en los mismos días, ¿ya? Aunque se me hace complicado, porque mira, te explico Terminamos dos y media los profesores Y aunque no lo creas, también los profesores Pues almorzamos, ¿no? Somos de carne y hueso También Almorzamos Luego tenemos que subir los videos ¿No? Algunos Por ahí tenemos otros trabajitos Y en la noche estamos un poquito más libres Ahí subimos De repente las notas ¿Ya? En el curso de lectura Voy a tratar de que sea el mismo día Pero en el caso de literatura, sí Voy a subirlo los fines de semana Más tranquilo Vamos a compartir la tarea Para Te puedes ir a tu casita Ah, no Ya estás en tu casa Para descansar Esta es la tarea Mira, mira, mira Por favor Dice Ver la película Yo soy Sam Y hacer un breve análisis E interpretación A temas puntuales ¿No? Puedes estudiar Apunta esto Para Para que no se te haga complicado ¿Ya? Puedes analizar A la abogada Al mismo Sam A Lucy Que es la hija Analiza Qué cosa significa ser padre Qué cosa es ser hijo ¿No? ¿Quiénes ponen las reglas en una sociedad? Una persona que sufre de retraso mental ¿No puede sentir amor? Todas esas cositas Hazte preguntas Y vas a llegar A un buen análisis ¿Ya? Aquí está ¿Rofa, la película está en YouTube? No sé No, no creo que esté en YouTube Pero hay un montón de formas O de páginas Después de la película Pones Ver la película Yo soy Sam Online Y ahí Y sale Sale O si no, profesor Y bueno Te compras un videíto Que está a dos soles ¿No? En internet En internet encuentras todo ¿No? Cuando es película Ver película Completa Yo soy Sam De forma online Y gratis Y te sale No es una película Súper rebocada ¿Dónde está? Ya te voy a poner esto Poner la portada ¿Ya? De repente Alguno ya lo ha visto Pero lo puede volver a ver Con otros ojos Mira Es esta Con Sean Penn Como te decía Le valió Una nominación Al Oscar O me parece que lo ganó Sean Penn Por Actuar en esta película ¿No? Con Michelle Pfeiffer Los dos ganadores Del Oscar Peliculón ¿No? Para el día Lunes Por favor Ya sabes Contigo ya me llevó El curso de lectura Alumno que no habla Tiene una mano Todas las clases Son con notas Por eso te enseñé Me parece Por ejemplo La nota ¿No? Estos son los alumitos Del cuarto A Cuarto A Fecha ¿Lista? Igual Por favor Esta nota En la tarde Lo tengo que subir A la plataforma Igual va a ser En sus casos ¿Ya chicos? Bien ¿Alguna pregunta Duda? Voy a deshabilitar La práctica Ya supongo Que todos Los han enviado Bien Está deshabilitado No hay preguntas Chicos Todo claro Bien Nos vemos En el curso De lectura Nos vemos La siguiente La siguiente semana ¿Ya chicos? Un abrazo Y sigan cuidándose Por favor Que esto todavía No pasa Está feo 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 Cuídense chicos Nos vemos No hay No hay No hay No hay No hay No hay